Buenas tardes amiguitos del clavo, queremos invitarlos al próximo festival Rock in Rio Cali que se va a realizar en La Tertulia. Están súper invitados, estarán las mejores bandas locales y las mejores bandas nacionales. Soy Levi Rincón, integrante de Radio Macondo. Por favor lleguen comida para los animales que es el objetivo del concierto. Pueden donar todo lo que quieran, si quieren no pillarse el concierto pues no vayan, simplemente dejen la comida para los animales que será entregada a la Fundación Unidad Animal. Colabore, esto es responsabilidad social y por ahí derecho celebramos los 12 años de Radio Macondo. Están todos invitados este viernes, cáiganse desde las 3 de la tarde con clase de yoga, luego a las 5 el concierto hasta faltando 15 minutos para las 9 de la noche. Súper invitados, habrá también jornada alternativa y vamos a estar presentando a las de Razur Editor para que se haga lo que quiera en la cabeza. Ya saben, este próximo 31 de Julio en La Tertulia. Nos pueden encontrar en Facebook como Radio Macondo y en Twitter como Arroba Radio Macondo. ¡Chao, chao!